La mesa estatal de seguridad ha iniciado una investigación sobre el ataque armado que resultó en la muerte de Adán, conocido como el Cholo Adán, considerado un objetivo penal prioritario en Caborca. El incidente tuvo lugar alrededor de las 20 horas del pasado domingo, 26 de mayo, en la calle Paseo Bicentenario de la Colonia Pueblo Viejo, donde se encontró su cuerpo sin vida en el asiento del conductor de una camioneta. El vehículo presentaba múltiples impactos de bala y en el lugar se hallaron 30 cartuchos percutidos calibre 7.62x39. El Cholo Adán era primo de Francisco Torres Carranza, alias el Duranguillo, un líder criminal de la zona actualmente en prisión, vinculado a la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. La frontera norte del estado de Sonora está siendo disputada actualmente por los grupos criminales Los Salazar, Los Cazadores y Los Paredes, en contra de sus anteriores aliados Los Pelones, Los Deltas y Los Memos, todos ellos vinculados a la facción del Cártel de Sinaloa de los Chapitos.